Pues vamos a verlo, amigos, porque hemos recopilado un vídeo de cómo Begoña Gómez, antes de ser Bego la conseguidora, pues colaboraba con el Partido Socialista. Veadlo. En sí mismo ya es una victoria, pero en realidad es una victoria para España. Es un debate que muestra claramente que España ya ha cambiado, que ha cambiado la forma de hacer política, los actores, pero también las propuestas. Eso es una victoria, toca ratificar esto después en la surla. Me ha parecido que ha estado vivo, me ha parecido que ha tenido, digamos, menos reglas y que la cosa ha estado menos cerrada, y eso ayuda. Pues ahí tenemos, está hablando Íñigo Rejón y ella haciéndole muecas por detrás. Y bueno, vamos a anunciar ya la noticia. Begoña Gómez, denunciada ante la justicia por tráfico de influencias. Esa la es. Sí, la del dedito, ahora saca el dedito. Begoña, hazlo así, hazlo así. A ver si lo sacas ahora. Tenemos al otro lado de Sky a señor Álex Navajas. Buenas noches, Don Álex, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, por fin una buena noticia. Esto de Begoña Gómez, que es un escándalo, yo creo que sin precedentes, que no lo hemos visto. Hemos visto muchas cosas de escándalo, de corrupción, y con el Partido Socialista creíamos que lo había visto todo. Pero ya que la mujer del presidente esté metida en estos temas, yo creo que pasa todas las líneas rojas, porque ni la mujer de Zapatero, ni la mujer de Felipe González nunca estuvieron manchadas y nunca se habló mal de ellas. Tampoco las de señor Aznar, ni la señor Rajoy, y mucho menos de Suárez y de Carlos Sotelo. Pero que haya pasado esto, esto quiere decir ya que hay un descaro y una forma de gobernar que todo da lo mismo, que no me van a pillar, ¿no? Bueno, no olvidemos que, por ejemplo, a la mujer de José María Aznar, a la señora Botella, sí que la machacaron cuando se presentó como candidata a la Alcaldía de Madrid y decían aquello de que era la mujer de... Luego, cuando pasó lo mismo con Irene Montero, y a algunos se les ocurrió decir que era la mujer de Pablo Iglesias, resulta que era machismo. Los mismos que habían estado hablando de la mujer de Botella como la mujer de José María Aznar. Es decir, al final, evidentemente, las varas de medir son distintas. Bueno, a ver, sobre todo este tema de Begoña. El señor Pedro Sánchez tiene una oportunidad estupenda para aquello que dijo hace un par de meses o tres, cuando saltó todo el caso Coldo y dio ese puñetazo en la mesa, en el atril, en un mitin de incondicionales del Partido Socialista, diciendo caiga quien caiga y aquí da absolutamente igual porque el Partido Socialista es implacable contra la corrupción, etc., etc., y refiriéndose a Ábalos, diciendo que caiga quien caiga. Bueno, pues aquí el presidente del Gobierno tiene una oportunidad de oro para demostrar que eso que dijo, pues se lo cree, se lo cree. Veremos si se lo cree o si era de nuevo un brindis al sol, como hizo en ese caso con el señor Ábalos, que, en fin, que le intentaron obligar a dimitir, ya vimos que se ha ido con el acta de diputado, bueno, en fin, todas estas cosas que son bastante grotescas. Sobre el caso de la esposa del presidente del Gobierno, las noticias que van saliendo... Es decir, vamos a ver, que la esposa de un presidente del Gobierno, ya el hecho de mandar una carta de recomendación, es que nos tendría que oler mal a todos. O sea, ¿qué hace la esposa de un presidente del Gobierno mandando una carta para un concurso público donde hay una licitación de varios millones de euros, avalando con su nombre, porque ella no es que sea Begoña Gómez, no, es que ella es la esposa del presidente del Gobierno, que es un pequeño detalle. ¿Qué hace una persona así? Mandando una carta recomendando, ¿no? Eso es lo que nos tiene que escandalizar, eso es lo que hay que investigar, y yo, insisto, yo invito al señor Sánchez, ya que quiere ser tan taxativo con la corrupción, bueno, pues que vigile primero debajo de su propio tejado, a ver qué encuentra. Y sobre la esposa del presidente del Gobierno, bueno, lo que hemos visto en el vídeo, pues, sencillamente, no sé, en fin, creo que eso para un adolescente de 15 años sería justificable para una mujer que en ese momento representaba al líder de la oposición, bueno, en fin, me parece una cosa un tanto, de nuevo, grotesca, ¿no? Un tanto adolescente, pero bueno, en fin, oye, cada uno madura cuando puede o cuando se lo permite la vida, ¿no? Pues, señor Navajas, como siempre, un placer tenerla aquí en el Mundo al Rojo. Gracias y un cordial saludo, buenas noches.